czas . . . . . . . Bueno, hay otro Serán ellos que voy ¡Ay, marica! Pedí a uno, necesitando a uno aquí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya Falta uno, ah, listo, buena feria ¡Raco, raco, raco! ¡Moderfuckers! ¡Estoy tomando fuego! ¡Ah, f***! ¡Ah, f***! ¡Oh, chame, moré mucho! ¡Mucho, p***! ¡Ah! 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 ¡Polga, f***! Ya, en ellos dos, cuidado ¡Ah! 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 ¡Ah, uno de frente, de frente! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Fuera, Diego! ¡Fueré eso, por Dios! ¡R7! ¡Uy! ¡Marica!